El Ministerio lo está trabajando, pero sobre todo, de verdad, yo aquí vengo en representación de miles y miles y miles y miles y miles de catalanes que están indignados y avergonzados de lo que está pasando en Cataluña en estos momentos, y para transmitiros todo el cariño, todo el respeto, todo nuestro apoyo que lo tenéis en una situación como la que estamos en realidad. Por lo tanto, pediros perdón en nombre de lo que estáis viendo en Cataluña, perdón, y a la vez solicitaros mucha fuerza. Profesionalidad ya la tenéis, dignidad la tenéis por los cielos, pero sobre todo mucha fuerza porque los catalanes de bien, que somos los catalanes que también nos sentimos españoles, os necesitamos igualmente. Por tanto, aquí luchar y aguantar con toda la dignidad. ¡Suscríbete al canal!